Buenas tardes a todos. Damos comienzo a este último panel de la jornada. Nos ha tocado un tema bien fácil, titulado Políticas públicas para salir de la crisis eterna en Argentina. Pero por suerte tenemos aquí a tres economistas profesionales académicos que nos acompañan y van a intentar dar una respuesta a esto, una reflexión sobre esta temática. Cuentan ellos con 20 minutos más o menos cada uno para presentar un tema desde su punto de vista. Y luego, si tenemos unos minutos, haremos algunas preguntas al final. Voy a presentarlos primero. Nos acompañan en el orden en que van a hablar el doctor Edgardo Sablosky. Él es PhD en Economía por la Universidad de Chicago. Es rector, profesor titular también en la Universidad del SEMA y consultor y conferencista en Políticas Públicas en el área de Educación. Luego nos acompaña Agustín Echevarne. Él es director general de la Fundación Libertad y Progreso de Buenos Aires. Es economista especializado en desarrollo económico, Comercialización Estratégica y Mercados Internacionales. Actualmente profesor de la Universidad de Belgrano. Y el doctor Walter Castro, doctor en Economía por SAD. Él es director académico de la Escuela de Negocios de Fundación Libertad y profesor de grado y posgrado de diversas universidades nacionales e internacionales. Comienza entonces el señor Edgardo Sablosky. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a todos por la invitación a participar de este evento. Y bueno, voy a tratar de no pasarme de los 20 minutos. Gracias. ¿Qué hace un economista hablando de educación? Pues voy a hablarles de educación, no de economía. Y básicamente hace ya más de 10 años comencé a escribir en temas de educación motivados un poco por una realidad, la falta de capital humano en la Argentina. Yo creo que la Argentina no es un país rico, yo creo que hoy la Argentina es un país pobre y va camino a ser mucho más pobre en términos relativos. Recién lo escuchaba el final del anterior panel y coincido totalmente. Hoy la pampa húmeda, hoy vaca muerta, sin duda es un signo de riqueza, pero el capital humano es la verdadera riqueza y generación tras generación tenemos menos capital humano. ¿Qué voy a compartir hoy con ustedes? En realidad voy a compartir hoy con ustedes un breve sketch en estos 20 minutos de una exposición que hice en la Academia Nacional de Educación que se llama Siete Propuestas para Cambiar la Realidad Educativa Argentina. Puse el mismo título a esta exposición básicamente para que ustedes puedan encontrarla en la web, si decían, ahí va a estar la exposición completa. La idea fue un poquito, en este año electoral, hablar de educación. En el 2015 recuerdo, seguí los debates y de educación no se habla. En realidad sí se habla y se habla que vamos a buscar una mejor educación para todos, vamos a buscar igualdad de oportunidades, vamos a buscar una mayor inclusión, pero de medidas concretas no se habla. Es un tema sencillamente que no es importante para el candidato, fundamentalmente porque es un tema de largo plazo y la Argentina está acostumbrada a vivir en el corto plazo. Entonces, a principios de este año se me ocurrió motivar la discusión, primero con una nota, bueno, en un medio de prensa que se llamó Tres Propuestas, después pasó a hacer seis propuestas, posteriormente pasaron a hacer siete propuestas. No tiene tanta importancia las propuestas concretas, que voy a ir pasando rápidamente, sino el hecho de discutir sobre educación propuestas concretas, no estar hablando de una mejor educación para todos e igualdad de oportunidades para todos, porque eso sencillamente no existe, eso es falso. Ok, para comenzar esto con algunos números, para motivar esta charla, para un mes atrás tuve la fortuna de interactuar con el doctor Fernando Monquevar. ¿Quién es el doctor Fernando Monquevar? Probablemente el responsable de que Chile sea hoy lo que es. Les voy a contar algunos números de Chile, no para deprimirnos, sino para ver cómo se puede cambiar una realidad cuando hay políticas de Estado. En 1950, en Chile, el ingreso per cápita alcanzaba 400 dólares anuales. La expectativa de vida era 38 años. El porcentaje de niños desnutridos menores de 6 años llegaba a más del 60%. Casi el 30% de la población era analfabeta. Casi el 40% no terminaba la primaria. El 20% la secundaria. Y nada más que el 2% accedía a la universidad. Eso era la foto de Chile. Si quieren avanzar un cachito más, estoy eligiendo algún que otro número para motivar la charla. Vamos a 1960. Teníamos que el 20% de los niños en Chile nacía con bajo peso. Y casi el 10% fallecían de cumplir un año. En 1965, tan solo la mitad de las zonas urbanas tenían agua potable. Eso era Chile. ¿Qué es hoy Chile? ¿Qué es Chile en el 2005? Vamos, varios años para atrás. Nada más que el 0.01% fallece antes de cumplir el primer año por enfermedades asociadas a la desnutrición. El 100% de las zonas urbanas cuenta con agua potable. El ingreso per cápita, estoy hablando ahora de 2014, alcanza 23.000 dólares anuales. La expectativa de vida es la más alta en la región, 80 años. Casi no hay niños desnutridos menores de 6 años. El analfabetismo cayó al 2%. Perdón, correcto. El 99% de los chicos termina en la escuela primaria, prácticamente todos. Casi el 80% en la secundaria y la mitad, el 50% ingresa a la universidad. 7 de cada 10 son primeros miembros de la familia que ingresan a la universidad. ¿A qué vienen todos estos números? Bueno, con el doctor Fernando Monkberg, que tiene 94 años, que por cierto, además de médico, es economista. También ha sido político, compitió en la interna que consagró a Gucci, candidato a la presidencia, ni bien termina el periodo de la dictadura. Él me comentaba, estuvo en la universidad, porque la universidad le otorgó un doctorado honoris causa, que Chile, más vale, hoy es lo que es, por una política económica consistente a través de los años, por una apertura de la economía, por otras muchas razones que todos nosotros sabemos, pero fundamentalmente hay algo que muchas veces no se toma en cuenta, que para poder hacer todo lo que se hizo hace falta capital humano, hace falta una población que pueda trabajar, y eso es lo que se logró hacer en todos estos años gracias a combatir la desnutrición infantil que asolaba Chile. Argentina nunca llegó a esos niveles, pero hoy la pobreza en Argentina es importante, vamos para peor, y esto es un modo de plantear la importancia del capital humano en la generación de riqueza. Sin capital humano, la Argentina no tiene futuro, sin educación no podemos generar capital humano, y por eso trabajo en educación hace ya varios años. Hecho esto, asociamos educación a este congreso que es sobre economía. Voy a compartir con ustedes siete propuestas, tan rápidamente, probablemente ni siquiera planteé todas, para motivar un poquito la charla. La idea de las propuestas es hablar sobre hechos concretos. Ejemplo, ¿cómo podemos enfrentar una emergencia educativa como la que tenemos? No, sencillamente los padres hoy no admiten la realidad, los padres piensan que los colegios, como diría mi colega en la Academia Nacional de Educación, Guillermo Jaime Echeverry, los papás piensan que la educación en la Argentina es un desastre, que es muy pero muy mala, salvo la educación a donde van sus hijos. El colegio donde van los chicos está todo bien. Una imposibilidad lógica, por supuesto. ¿Cómo los papás pueden enterarse? ¿Cómo se puede lograr que la sociedad internalice la emergencia? Ahora, modificando un artículo, el 97, de la Ley de Educación Nacional, que hoy prohíbe la difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones educativas. ¿En base a qué? A una palabra mágica, estigmatización. Supuestamente no se puede estigmatizar colegios, maestros, etc. Más vale que nadie dice, no propongo ni de casualidad, estar dando nombres de niños ni nombres de maestros, si los resultados por colegio. Si los papás entienden y descubren que el colegio que está a la esquina, el colegio que está a dos cuadras, tiene mejores resultados que el colegio donde hoy van sus hijos, bueno, se van a enojar. Y si se van a enojar, como alguna vez se lo planteé al ministro de Educación, van a querer ir al Palacio Pizurno y quemarlo, y eso es buenísimo. No hay manera de reformar la educación si el ministro de Educación, que tiene muy poco poder en la Argentina, no tiene el apoyo de la sociedad para enfrentar a los sindicatos docentes. No hay forma. Y no hay forma que tenga ese apoyo si primero no se despierta a la población. Y no hay forma de hacerlo sin reformar el artículo 97, que por cierto dos veces el presidente Macri en la apertura del Congreso solicitó que lo haga y el Congreso no lo hizo en los dos últimos años. Paso a la segunda de las propuestas. Las siete propuestas van a ser similares. Concretas, modificar una ley, cambiar algo, porque hablar de educación en el aire creo que no tiene sentido. La segunda propuesta es simple. Hoy ir a la escuela no garantiza aprender nada, pero si no vamos al colegio, los chicos no pueden aprender nada. Viendo los últimos años, tanto en la provincia de Buenos Aires, que es fundamentalmente como ejemplo Santa Cruz con sus casi 100 días sin clase, llegamos a la conclusión que es imprescindible defender el derecho de los chicos a educarse. ¿Cómo? Con una ley que declare la educación servicio público esencial. ¿Es extremo? Sí. ¿Se puede discutir la legalidad o no desde el punto de vista del derecho de huelga? Sí. Pero tenemos dos derechos en juego. El derecho a la educación y el derecho de huelga. Es más, el argumento usual contra este tipo de legislación es básicamente que los chicos no vayan al colegio no es un riesgo de vida. La palabra mágica es riesgo de vida, cosa que creo que es incorrecto porque hay un riesgo de vida, hay un riesgo de cambiar la vida de esa persona. Vivir no es tan solo comer y respirar, sino tener la oportunidad de realizarse en una sociedad que requiere capital humano. Esa es la segunda de las propuestas. Viendo la hora y los tiempos como voy avanzando, voy a saltear algunas de las propuestas, pero voy a ir avanzando un poquito, voy a plantear dos o tres más que me parece que son interesantes. En realidad creo que todas son interesantes, pero voy a limitarme a las que preseleccioné. Argentina es un país célebre. Somos magníficos, somos los mejores, somos distintos del resto del mundo. Somos uno de los pocos países en el mundo donde se ingresa a la universidad sin ningún tipo de requerimiento más allá que estar vivo y haber terminado el secundario. Esa es la realidad. El resultado, como dice Alieto Guadani, con, bueno, he escrito varias notas al respecto, es que por supuesto la mayoría de los que ingresan no se van a graduar nunca. Lo cual, perdonen, pero por supuesto nuevamente es algo obvio, algo muy negativo, algo muy caro. Piensen, no es el peor problema. ¿Cuál es el peor problema? El peor problema es la estafa que reciben esos chicos, que se les está vendiendo una fantasía, que después de dos, tres, cuatro años, quedan en la mitad de la nada, años que los podrían haber utilizado para prepararse, para ingresar a la fuerza laboral con capital humano. Esto es donde nace en el año 2015, en una ley, la 27.204, donde se estipula que todos los alumnos, la llamada ley Puy-Gross, que aprueba la enseñanza secundaria, pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel superior. Eso tiene que ser modificado, no podemos ser tan distintos al resto del mundo. Hoy encontramos universidades, La Matanza, por ejemplo, donde tienen que dar cursos de español por la cantidad de estudiantes brasileros que tiene, lo cual surge de un examen, el ENEM, que se toma a fin de octubre en Brasil, y todo el que no ingresa, o mucha gente que no ingresa, cruza la Argentina, es la realidad, y estudia en nuestras universidades. Es lo que hay, es necesario modificarlo. Como ven, cada una de las propuestas que estoy haciendo es concreta. Uno puede estar de acuerdo o no, pero estamos hablando de propuestas concretas. Yo quiero ver en el debate, ojalá haya algún debate, si va a haber propuestas concretas. Hace cuatro años atrás, no lo hubo, se habló de generalidades, no se habló de ninguna propuesta concreta. Es más, se hablaba de mejorar la educación usando la palabra educación pública. Hay que mejorar la educación pública como si educación pública y educación fuese exactamente la misma cosa, y no lo es. La educación tiene que educar al público, pero no tiene por qué ser gestionada por el Estado. y eso me lleva a otra de las propuestas, y probablemente va a ser la última que vamos a tratar, que ya hace años la llamo EDUCART, que sencillamente plantea algo que, bueno, en este ámbito es fácil de explicar, en otros ámbitos no lo es tan sencillo, es que el Estado tiene la obligación natural, desde mi punto de vista, de proveer y garantizar educación de excelencia a todos los chicos. Educación primaria, educación secundaria, esa es mi opinión, hay una externalidad, y hasta un concepto ético involucrado, no tiene por qué gestionarlo por sí mismo. No entiendo, jamás voy a entender, por qué se considera que un padre no está calificado para tomar decisiones como cuál es el mejor colegio para sus hijos, o cuál es el colegio que desea enviar a sus hijos, ya sea laico, religioso, estatal, público, es una decisión del papá. EDUCART es una lógica, EDUCART obviamente es un plagio de una tarjeta de crédito, EDUCART, que se puede armar de distintas formas, y bueno, en esta propuesta que estoy hoy compartiendo con ustedes, es sencillamente una cuenta de ahorro para la educación, para todo padre que desee sacar a su hijo de un colegio público por un porcentaje del importe que cuesta educar a ese chico en el colegio del distrito, que puede ser empleado nada más que para educar al chico en el colegio que elija el padre. ¿Ventajas? Libertad. La palabra libertad en nuestro país no existe, es prácticamente un tabú, pero es algo sencillísimo, es sentido común. ¿Quién puede salir perjudicado de un derecho a elegir? Es imposible. O sea, nadie puede estar peor por tener un derecho a elegir, es un derecho adicional. Si yo deseo dejar a mi hijo en el colegio donde está, se queda. Si deseo cambiarlo de colegio, lo puedo hacer. La propuesta es presupuestariamente factible, porque esto no es un voucher, que sería otra de las estructuras factibles, sino que únicamente es para aquellos padres que hoy tienen sus hijos en un colegio público y desean cambiarlo de colegio. Esto es realidad en otras sociedades, es factible. Tan solo para terminar, y estoy todavía en tiempo, me gusta terminar con un par de citas y terminar como empecé, es decir, volviendo a Chile, por cierto. Y voy a hacer tan solo tres citas para mostrar que este concepto de libertad educativa es un concepto que lo podemos encontrar a lo largo de los tiempos y en distintas sociedades. El primero es una pequeña cita de Freddy Bastiat, pensador francés, que decía que la necesidad más urgente no es que el Estado deba enseñar, sino que debe permitir la educación. Todos los monopolios son detestables, decía Bastiat, pero el peor de todos es el monopolio estatal de la educación. Eso lo estamos viviendo. La segunda de las citas es cruzando al Uruguay del arzobispo de Montevideo, Monseñor Sturla, un defensor de la libertad educativa desde hace muchos, muchos años, quien en una entrevista él le repregunta al periodista algo así como ¿a qué colegio piensa usted? Estamos hablando que el entrevistado le repregunta al entrevistador. ¿Piensa usted que enviarían a sus hijos los políticos? Bueno, el periodista responde ¿es seguro que a escuelas privadas? A lo que respondió entonces Sturla, si es así, ¿por qué no le dan a los pobres lo que ellos le dan a sus hijos? Es la foto de la Argentina. Si uno le pregunta a los políticos argentinos qué opinan de la educación pública, o mejor dicho, si es razonable alternativas como las que estoy ahora compartiendo con ustedes, la respuesta es no. la educación pública es el gran igualador de oportunidades y un montón de argumentos emocionales características que yo carezco. No podría compartir con ustedes argumentos emocionales sencillamente porque lo mío es mucho más lógico, por así decirlo. Ahora bien, si le preguntamos a esos mismos políticos a qué colegios han enviado o envían a sus hijos, sorprendentemente muestran una irracionalidad total porque defienden la educación pública y envían a sus hijos a colegios privados mientras nos prohíben al resto de los ciudadanos hacerlo, salvo que tengamos la posibilidad de pagar dos veces por la educación, una a través de los impuestos, otra a través del colegio al cual van los chicos. Esa es la realidad de Argentina. Para terminar, les cuento otra realidad y vuelvo a Chile. Me gusta terminar por donde empezamos, con una cita del presidente, de Sebastián Piñegra, que es hasta deprimente por lo distinto que son nuestras sociedades. Dice Sebastián Piñegra, no creo que el Estado tenga el derecho a monopolizar la educación porque cuando eso sucede lo que ocurre es que se sacrifica la libertad, la equidad y la calidad y muchas veces la educación termina siendo más adoctrinamiento que educación. Es para pensarlo, ojalá en el corto plazo no tengamos la oportunidad de verificarlo. Gracias. 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 Gracias, Edgardo, por estas propuestas para enfrentar la crisis educativa. Ahora es el turno de Agustín Echevarne con reformas para liberar Argentina. Buenas tardes. Para mí un placer estar... ¿A dónde tengo que apuntar para que funcione esto? Para arriba, ahí, derechito. Pero todavía no está la presentación. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a la Fundación Libertad. La verdad es una maravilla lo que Bon Giovanni ha hecho acá en estos últimos... Yo creo que ya llevan 35 años. La verdad que es un lujo. 31 años. 31 años. Es impresionante lo que logran cada vez que venimos acá. Es un placer. Y por supuesto a la Bolsa de Comercio por prestar estos lugares que son increíbles. Y venir a Rosario es un lujo. Dicho esto, la idea de hoy es contarles que para mí las reformas que tenemos que hacer son factibles. Nos hemos pasado estos últimos 4 años tratando de convencer al gobierno de que son posibles hacerlas. Pero lamentablemente el gobierno actual decidió hacer todo gradualmente. Y vamos a mostrarles por qué no funciona. ¿Se puede poner play? Eso me lo tienen que hacer de allá, ¿no? Sí. Si no, me lo salteo. ¿Play? ¿Se pueden poner? Se puede. Bueno, si ustedes miran los primeros 100 años de la Argentina, Argentina fue el país que más creció del mundo. Y alcanzamos a los Estados Unidos de América. Miren lo que es la velocidad del crecimiento de la Argentina. Era extraordinario. Simplemente porque elegimos un sistema que era el sistema del modelo de la libertad. Que dicho con Bautista Alberdi, no era el modelo agroexportador como nos enseñan en nuestras universidades. Eso jamás existió en Argentina. Nunca hubo un modelo agroexportador. Lo que había era el modelo de la escuela industrialista escocesa de Adam Smith. Industrialista. Y como era industrialista, no fue el campo lo que más rápido creció en esos primeros 100 años. Lo que más rápido creció fue la industria. Y la industria para 1910 ya estaba alcanzando al agro. Y para 1922 la industria argentina superó definitivamente al agro. Lo cual demuestra que venía creciendo mucho más rápido. Pero como ven también, bueno, ya no se ve porque se pasó, pero lo vamos a ver en los siguientes. Luego dejamos de crecer. Fíjense cómo a partir de la década del 30 nos apartamos de, por ejemplo, de Australia o de Nueva Zelanda. Y cuando vemos la brecha que se va generando contra los países que simplemente siguieron el crecimiento, nosotros abandonamos el sistema de la libertad, perdimos el rumbo, olvidamos el camino, olvidamos cuál era la clave del éxito fenomenal que tuvo la Argentina. No era el agro, no era que teníamos una pampa húmeda, era que teníamos libertad. Porque pampa húmeda también tuvo Ucrania, tuvieron otros países, tuvieron riquezas fenomenales toda América Latina y ninguno de esos países crecía. Crecía Argentina y Argentina crecía de una manera espectacular. Pero ya en la década del 30 nos empezamos a separar. Es decir, el peronismo empezó antes de Perón. ¿Se entiende? Cuando se comprende eso, entonces empezamos a ver cómo nos empiezan a pasar una cantidad de países. Japón, por ejemplo, era un país tres veces más pobre que la Argentina. Cuando Japón fue invadido por Estados Unidos, cuando ven ahí esa caída brutal en la guerra, es Hiroshima y Nagasaki. Pero después de eso cambió su constitución, dejó de creer que el emperador era el hijo del sol y a partir de ahí puso una constitución que era una democracia liberal y desde entonces nos pasó el trapo y así nos van pasando el trapo a otros países como el caso de Surcorea. Surcorea era diez veces más pobre que la Argentina. También fue invadida por Estados Unidos. También adoptó una constitución donde rescata las ideas de la libertad y por supuesto nos pasa el trapo. Hoy es mucho más rica que la Argentina. Chile, hace mucho menos, hace apenas 30 años, cambió en esa época. fue Pinochet, es verdad, pero no es por el general Pinochet, sino por los Chicago Boys, por los que llevaron las nuevas ideas, por los que descubrieron simplemente que había que adaptar las ideas de la libertad y Chile nos pasó el trapo como nos contaba recién Edgardo con Monkerberg y otras personas que hicieron cambios pero fenomenales, no solo en la economía, la educación es clave. El populismo en la Argentina ha destruido la economía, pero lo más grave es la destrucción de la justicia, de la educación, de los otros temas. Entonces hay que mirar lo que esto significa. Cuando llegamos a ver, por ejemplo, los que estaban detrás del muro de Berlín, los países, esto fue hace muy poquito, la década del 90, recién ahí se cae el muro de Berlín. Cinco países hicieron programas de shock, diez países hicieron programas graduales. ¿Cuál creen ustedes que les funcionó mejor? De shock, obviamente, adoptaron la ciudad de la libertad y nos pasaron el trapo. Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, la República Checa. Entonces tenemos muchos ejemplos en el mundo, países de las más diversas culturas que han podido hacer las reformas. Cuando te dicen que no se pueden hacer, ¿por qué? Somos más tontos, ¿qué nos pasa? ¿Es algo que tomamos en el agua que nos impide hacer reformas? De ninguna manera. Es la convicción que tenemos que tener de que se pueden hacer, se deben hacer y hasta que no las hagamos no vamos a salir adelante. Si miramos Irlanda, Irlanda empezó a hacer un cambio muy fuerte. Irlanda era más pobre que Argentina también, por supuesto. Hoy es 3,6 veces más rica que Argentina, en promedio. Un ciudadano irlandés contra un ciudadano argentino. Hacer las reformas tiene un premio gigantesco. Todos van a estar mejor. También los que trabajan en el Estado. El drama del Estado argentino cuando se duplica la cantidad de gente es que después les pagamos muy mal a los policías, a las enfermeras, a los maestros, que todos deberían ganar el doble en dólares y pueden ganar el doble en dólares. Con lo cual tampoco es cierto esta salida facilista de la devaluación. Que el consenso político de la Argentina, lo políticamente correcto, es que hay que devaluar porque así entonces puede empezar a crecer la Argentina. Pero miren qué gansada más gigantesca. Devaluar significa mandar a la gente al fondo de la pobreza. Es un absurdo. Lo venimos haciendo hace 80 años. No aprendemos que esa no es la receta. Entonces tenemos que ver que hay que hacer las reformas. Acá se me cayó algo. Ah, pero sigue funcionando. Fíjense, este es el ranking contra el mundo. Lo dije con Australia porque es verdad que ese ranking una vez me criticaron porque ahora hay más países que se incorporaron al ranking. Pero los países se incorporaron, se incorporaron debajo de Argentina, no arriba de Argentina. Simplemente Argentina empezó a decaer. Eran todos países mucho más pobres que Argentina que después nos pasaron. Por eso les puse los ejemplos anteriores. Miren, Argentina, que cuando entró Macri al gobierno estaba en el puesto 59 del ranking de PBI per cápita, de riqueza per cápita que tenía en el mundo. Va a caer posiblemente al puesto 73, 75 cuando termine el próximo mandato gane quien gane. ¿Por qué? Porque no han cambiado las ideas. Si no cambian las ideas vamos a seguir derrapando. Podemos tener una recuperación circunstancial después de esta mega devaluación fenomenal. Fíjense que es una devaluación equivalente a la que hizo Dualde. De 1 a 3 lo hizo en su momento ahora de 20 a 60. Por supuesto la pobreza va a seguir subiendo. Ahora vimos que están en 35%. Minga, va a seguir subiendo, va a alcanzar el 50 probablemente cuando termine todo este proceso de inflación que estamos viviendo en Argentina. Entonces hay que entender lo que nos pasa. Si no somos capaces de comprender que el drama que tiene la Argentina es que el consenso del político de la Argentina está equivocado. Ahora, por ejemplo, de varios sectores de los que son candidatos dicen que la solución es un pacto económico y social. Me están cargando. Desde que soy así de chiquitito están hablando del pacto económico y social que es todo lo contrario de una economía libre. Es juntarse a algunos grupos de corporaciones y decidir por todos los demás que no pueden estar en la mesa de negociación y lo llaman consenso. Consenso falso porque en realidad no hay un consenso en ese tema de ninguna manera. El consenso, por ejemplo, no están un millón de chicos jóvenes que van a ingresar al mercado laboral los próximos cuatro años. Por ejemplo, ahora Matías Culfas decía ayer, me parece, o esta semana, que lo que hay que hacer es reforma laboral por sectores. Es lo que viene haciendo Macri. Reforma laboral por sectores porque no logran hacer la reforma laboral para todos. ¿Quiénes son los que no están allí? Los que todavía no nacieron sus empresas. Este millón de jóvenes no van a trabajar a las empresas de los viejos. Las empresas de los viejos con tecnología antigua, protegida, no funcionan en el mundo moderno. Van a ser empresas nuevas, ideas que todavía no nacieron. No sabemos cuáles van a ser. Ni siquiera sabemos los nombres de esos sectores. Para darse una idea de cuáles son los nombres de esos sectores, yo les hago una propuesta. Miren una película de cine y fíjense después los créditos al final. Van a encontrar que en una película de cine trabajan 15.000 personas. Cuando empiecen a ver los rubros en los que trabajan, por lo menos yo, muchos de esos rubros, no sé qué significan, no sé qué son, no sé qué están haciendo. Lo nuevo no lo entendemos siquiera los grandes, los mayores. Entonces, lo que tienen que darse cuenta es que acá hay que hacer una reforma laboral para todos, pero fundamentalmente para los que no están en la mesa de negociación. Ese es el punto. cuando van a hacer la reforma, van a hacer una reforma laboral para los negocios petroleros, que ya están subsidiados y van a tener su reforma laboral. Por supuesto, una vez, Tano Ratazzi, muy simpático, me dice, pero eso ya lo hemos empezado, nosotros ya lo hemos arreglado, con el tema de los automóviles. Fenómeno, me parece bárbaro que lo hagan, no digo que no, pero hay que pensar en lo que viene en el futuro y el futuro se viene a pasos agigantados, a una velocidad cada vez mayor, que es exponencial. Es no darse cuenta que cuando vos crees que estás en el mismo lugar, el resto va creciendo a un ritmo gigantesco. La tecnología va creciendo a un ritmo gigantesco mientras nosotros mantenemos las cabinas de peaje. Cuando hoy lo que existe en el mundo es el free flow. Free flow es que vos pasás por la ruta y te mandes cuenta en tu tarjeta de crédito, ya está, no necesitas una cabina de peaje. Simplemente los sindicatos, los empresarios o los empresarios muchas veces y demás, se ponen juntos y hacen las reglas para proteger los intereses de ellos, los intereses de los antiguos. Yo lo que les digo es apostemos al futuro, apostemos a los jóvenes y los jóvenes lo que necesitan es muy simple, es que les liberen el peso del Estado, que los liberen de los impuestos gigantescos, que los liberen de las 69 mil regulaciones o muchos más porque ni siquiera sabemos cuántas hay, libérenlos, permítanles hacer sus propias empresas, no piensen que van a trabajar en las empresas de antes porque las empresas viejas no van a dar empleo para los nuevos, no se equivoquen, no lo van a hacer. Las empresas grandes no generan empleo, pero no solo en Argentina, tampoco en Estados Unidos, las empresas de más de 20 años, ¿saben cuánto es? Si sumás todas las empresas de más de 20 años, cuánto empleo, Estados Unidos genera más de 3 millones de empleos por año, cuando vamos a sumar las empresas de más de 20 años, ¿cuánto empleo generan? Cero. Cero. Pero nacen nuevas empresas, Netflix, Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Una cantidad de empresas que esas sí generan el nuevo empleo, inventan el nuevo empleo, se crea la nueva riqueza, no tenés que preservar lo antiguo. Los países que funcionan son los países donde las empresas quiebran y nacen nuevas, quiebran porque nacen nuevas, quiebran porque hay nuevas tecnologías. Si querés preservar lo antiguo con los sindicatos, los funcionarios y la protección y que no comercies y demás, lo que vas a lograr en un mundo de aumento de la tecnología exponencial es simplemente que te quedás atrás y te pasan el trapo como acabo de mostrar. Perdón, porque yo estaba marcando el tiempo acá y ahora ya me... Acá estoy. Miren, las reformas que tengo que hacer son enormes. Si no las hacemos, fíjense lo que pasa. El mundo crece al 3,8% anual. La propuesta que le hizo Pratt-Gay a Alfonso, a Alfonso Pratt-Gay a Macri fue crecer al 3%. O sea, la propuesta de máxima de Alfonso era seguir cayendo. Se dan cuenta que es absurdo. Es no entender lo que está pasando en el mundo. Los países emergentes crecen al 5,3%. Un país emergente cuando hace las reformas como Argentina, si hiciéramos todas las reformas, nuestra apuesta es tratar de crecer al 7% anual. ¿Cómo al 3%? Al 3% es seguir cayendo. Hay que ver lo que pasa en el mundo, hay que observar lo que pasa en el mundo. Por supuesto, si comparamos con el promedio que veníamos en lo que va del siglo, 0,8% es mucho mejor el 3% que el 0,8%. Pero no lo vas a conseguir al 3% tampoco. Si apuntás al 3% es porque no entendiste ese problema. Tu diagnóstico es erróneo. El diagnóstico es equivocado. El diagnóstico de que había poca deuda era equivocado. El diagnóstico que tenían en pensar tenían un informe que se llamaba Don't worry, be happy. Era equivocado. No era así. Argentina había caído 150 posiciones de libertades económicas del puesto 20 al 170. Don't worry, be happy. Me estás cargando. ¿Ok? No pueden pensar de esa manera. Argentina tiene que ser una transformación muy profunda. Tenemos que recuperar la libertad. Fíjense, ese es el mapa de la libertad en el mundo. Por supuesto, los países en azul son los más ricos, pero en el gráfico están señalados los países más libres. Luego están los amarillos, que tampoco está allí la Argentina entre los amarillos son los países moderadamente, los verdes, perdón, los países moderadamente libres tampoco estamos. Fíjense, ahí tenemos países como Chile que están libres, en el puesto 13. Por eso Chile nos pasó el trapo como nos contaba Edgardo. Ahora miren países como Perú. Perú están en los moderadamente libres, en el puesto 42, pero no está allí la Argentina. La Argentina tampoco está entre los países amarillos, perdón, me pasé de... entre los países amarillos que son los moderadamente reprimidos, como está Colombia, por ejemplo, que les señalé por allí arriba. Argentina está entre los países más reprimidos de la tierra. Estamos rojos. Entonces, ¿cómo van a decir que gradualmente vamos a salir de ese estado? De ninguna manera. Ninguno de los que están, salvo José Luis Spert y Gómez Centurión, ninguno más está hablando de las reformas que tiene que hacer la Argentina. Los candidatos que tienen chances de ganar no están hablando de lo que tiene que hacer la Argentina. La Argentina sigue para atrás. No se equivoquen. No hay ninguna duda. Seguimos para atrás. Eso está clarísimo. Sin embargo, yo soy muy optimista. Cuando miro este gráfico, observen el gráfico. Es el gráfico de las libertades económicas. Miren quién nos pasó. Botsuana. Y Botsuana, en los próximos años, nos pasó en libertades económicas, pero en próximos años nos va a pasar en PBI per cápita. Entonces, ¿cuál es lo que yo creo? Yo creo que en los próximos años, cuando los países africanos nos empiecen a pasar, finalmente, por fin, los argentinos nos vamos a dar cuenta que lo que estamos pensando, eso que es lo políticamente correcto, eso que es el consenso de los políticos y de los economistas keynesianos argentinos, está equivocado. Está equivocado. La salida no es la devaluación permanente. La salida no es el aumento de los impuestos permanentes que nos han hecho todos los gobiernos, incluyendo el actual. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es simplemente las reformas en favor de la libertad, que son las que fijan, por ejemplo, cualquiera de los índices internacionales de libertades económicas, sea de la Heritage Foundation en Estados Unidos o en Canadá del Fraser Institute, que creo que es este gráfico desde el Fraser Institute. Tenemos que mejorar por supuesto los derechos de propiedad. Fíjense que el partido que va a ganar, posiblemente, ojalá que no, pero que tiene grandes chances, es un partido que no cree en la propiedad privada. Son los confiscadores seriales que cantan combatiendo al capital, que están convencidos que la justicia es sacar a uno para darle al otro. Lo que antes llamaban robar, que era simplemente robar, ¿qué era? Era sacarle al que produjo para darle al que no produjo nada. A eso lo llaman justicia social. Sacarle al que produjo para darle al que no produce nada. Pero lo más grave es que no es que le sacan al que produce. Ese no es el más perjudicado. El más perjudicado es al que le dan. El más perjudicado es el que recibe los planes sociales. Los que reciben los planes sociales no salen nunca más de la pobreza. Se quedan ahí para siempre. ¿Cómo era la Argentina liberal? La Argentina liberal tenía los salarios más altos del mundo, entre los 10 primeros países del mundo. No había inflación. El Estado no confiscaba a través de la inflación. Y los impuestos no existían prácticamente. Un pobre no pagaba casi ningún impuesto. Tenían los salarios más altos, no te confiscaban un tercio de tu dinero para sacártelo teóricamente para tu jubilación y otras cosas y demás, sino que ahorrabas. Y Argentina era una máquina de sacar gente de la pobreza. Por eso venían los europeos. Si no, ¿por qué creen que venían? Iban a Estados Unidos o a Nueva York. A Nueva York en Estados Unidos o a Buenos Aires en Argentina. Eran los dos destinos que elegían los europeos para salir de la pobreza. Venían a América para hacerse la América, para salir de la pobreza. Eso es lo que tenemos que hacer, es recuperar el camino de la libertad. La serie de reformas son muy grandes, las voy a saltear rápidamente porque no da el tiempo. Tampoco les voy a contar la historia de Serece Kama, pero se las recomiendo, estudienla, para demostrar por qué Botsuana hizo los cambios. Si Botsuana los hizo, yo creo que a Argentina también los vamos a poder hacer. Y vamos a las ideas, a las reformas. No me da el tiempo para contar todas, pero voy a contar una, la primera, la moneda. La moneda es clave. ¿Cómo vas a ahorrar si no tenés moneda? Claro, nosotros podemos ahorrar en dólares, los que estamos aquí, seguramente todos podemos comprar algún dólar, algunos más, otros menos. Pueden comprar bonos, acciones, estamos en la bolsa de comercio. Pero la persona que está recogiendo la cosecha de uva en Mendoza o que está achando quebracho en el Chaco y le pagan la quincena, ese hombre, esa mujer, esos son los que no pueden comprar dólares, los que simplemente la expresidenta le decía lo que tiene que hacer es consumir. los keynesianos, economistas, amigos míos, le dicen tiene que consumir. El consumo, señores, no te saca de la pobreza, de la pobreza te saca el ahorro y el ahorro requiere moneda sana. Por eso yo ya me cansé de los economistas argentinos, de mis colegas, los quiero mucho, pero la mayoría realmente me cansé de ellos. No quiero más economistas que propongan devaluar permanentemente, quiero una moneda sana. como me cansé la propuesta que estamos haciendo en mi caso personal es la dolarización. Eliminemos el peso, el peso es una moneda falsa, es una moneda falsificada por los políticos y los economistas argentinos, falsificada a un nivel fenomenal, te sacan un tercio del poder adquisitivo todos los años desde 1935 para acá en promedio, un tercio del poder adquisitivo todos los años. ¿Se dan cuenta que es una cosa espantosa? Cuando Javier Milley dice hay que incendiar al Banco Central, tiene razón, pero no es solo Javier Milley. Si ustedes leen los debates que había en el Congreso cuando hicieron el Banco Central, los socialistas en Argentina proponían no hacer el Banco Central porque el Banco Central le decía Enrique Dickman a Pinedo, decía va a ser una institución hecha para robar el salario a los asalariados. Los sabía Juan B. Justo, los sabía Enrique Dickman, los sabía Alfredo Palacios. Nuestros socialistas de hace 100 años estudiaban, no como los de ahora. Y teníamos coincidencias y fíjense que hace 100 años teníamos grandes coincidencias con los socialistas. Por ejemplo, estaban a favor del libre comercio. ¿Por qué los socialistas como Enrique Dickman, Alfredo Palacios estaban a favor del libre comercio? Porque defendían el salario del obrero. Entonces no querían que los empresarios proteccionistas les vendan caro y de mala calidad. Querían los mejores productos y al mejor precio del mundo para sus asalariados. Si querés defender al trabajador tenés que darle moneda sana y tenés que darle comercio libre. Y eso es lo que vamos a hacer en Argentina cuando recuperemos la silla de la libertad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Agustín Echevarne por estas reformas para liberar a Argentina. Ahora le toca el turno al doctor Walter Castro. ¿Puedo hablar desde acá? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Hola. ¿Cómo están? Gracias a todos por venir. Gracias a mis compañeros de panel. Afortunadamente el trabajo ya está hecho porque ya explicaron todo lo que hay que hacer. no sé por qué no, esto se lo agarré para que pasen las láminas. Ah, el señor. Ok. Gracias a vos. Yo siento que no tengo mucho para decir. Primero porque ellos dijeron mucho y antes que ellos todos los otros y porque la verdad siento que la Argentina hoy tiene más que pensar que seguir hablando, ¿no? Entonces preparamos unas laminitas que tratan de decir solas lo más posible. Yo hago unas notas pie de página y pensamos juntos y después si queda un ratito las conversamos. El título del panel es políticas o políticas de Estado para salir de la crisis. La primera pregunta es ¿cuáles políticas de Estado y quiénes son los hombres de Estado que van a llevar adelante esas políticas? Porque es elemental. ¿En qué políticas estamos pensando y quiénes las van a llevar adelante? Esa es la lámina 1. La lámina 2 nos propone algunas fotografías de los hombres de Estado. ¿Saben quiénes son? La río de Churchill, de Gol. Los otros dos son más parientes, ¿no? Sarmiento, Roca. y después los otros son hombres de Estado. Ok. ¿Cómo un tipo que se fue del gobierno de Cristina diciendo que estaba todo mal y que ella era mala vuelve a ser presidente y ella su vicepresidente habiéndolo ella elegido a él? ¿Y cómo el país elige a estos hombres de Estado? ¿Cuál es la respuesta? La lámina siguiente, tristemente. ¿Ok? Los números son la realidad. Pobreza 35, inflación 50, tipo de cambio 60, riesgo país 2500, ya cambian todos los días. Cualquier país normal tiene un cero menos en todos estos números. ¿Ok? Bueno, ¿por qué vamos a tener los hombres de Estado en la primera lámina? Quiero ser indulgente con el Presidente por este hombre de Estado. Bueno, ok. Dejemos de hablar de la gente y hablemos de las políticas de Estado. ¿Cuál es la política de Estado predominante en Argentina? Una laminita también. Más gasto público, más impuesto, curiosamente más déficit. Aunque el impuesto sube, el gasto siempre sube más. ¿Y cómo es el fin de esa política? Siempre el mismo. Se llama la ecuación. O por inflación, o por devaluación, o por default. O sea, tenemos tres chances para ajustar la ecuación. ¿Qué da todo esto? Más pobreza, siempre más pobreza. Bueno, esta es la política de Estado del populismo en la Argentina hace años. Bueno, pero lo quieren ver con una secuencia. Bueno, agarremos una línea de tendencia que vemos que tuvimos una gran devaluación cuando salimos de Gelba, Rodrigo, ¿se acuerdan de eso, el Rodrigazo? Después vino Martínez de O, inventó la tablita, el que juega al dólar pierde, 82, nacionalización de la deuda, después Alfonsín, Plan Austral, Plan Primavera, Surruil, Pugliese, Hiperinflación 1, Hiperinflación 2, Convertibilidad. Bueno, ahí está, devaluación de De La Rúa, Villarremes, Lenikov, siempre lo mismo y ahora es lo mismo que todas las veces anteriores. O sea, lo quieren ver en protagonistas, ¿cómo se llama esta política? La política de atar con alambre a la salida de cada gobierno para dar 5 o 6 pasos de crecimiento y volver a caer. O sea, la Argentina vuela como una gallina a un tero después de una devaluación y se vuelve a caer. Siempre igual. Entonces, los pasos son esos. Así le pasó Helvar o Rodrigo a Martínez de O y después Martínez de O lo dejó ahí flotando y vino Alfonsín. Unos se endeudaron en pesos, otros se endeudaron en dólares, todos subieron los impuestos, todos subieron el gasto, todos aumentaron la deuda, todos explotaron de mil pedazos y al final más pobreza. Esa es la política de Estado instalada en la Argentina. ¿En qué consisten? Dos jueguitos perversos que siempre se presentan igual al principio y al final de cada ciclo de todas estas gentes. Un jueguito es el Yenga y el otro jueguito es la Oca. Hoy es momento de Yenga. Hoy es Yenga. ¿En qué le toca a este Yenga? Porque la tiene chiva, le van a dejar una bomba bien grande. Macri jugó Yenga o los palitos chinos. Había que sacar el cepo, había que pagar a los holdouts y después había que esperar los brotes verdes. ¿Me acuerdo? Hablé con un economista que sabe mucho, se llama Mario Teijero, me dijo la Argentina no va a crecer. Mario, ¿por qué me dice eso? Si levantamos el cepo, si ya le pagaron a los holdouts, si ya hay confianza. Le dijo, porque hay una distorsión de precios relativos. Y hasta que no se corrija eso, las inversiones no van a venir. Ok, bueno, perfecto. Avisen la Prat Gay. Ok, entre otros. Bueno, entonces en el fondo este es el juego de siempre. Este es el juego de siempre. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, hubo una corrección ya de evaluación, hay una lámina ahí que muestra cuánto es la corrección de evaluatoria. Dólar de 60, vos estás exportando más de lo que importás. De verdad que importás poco porque hay una tremenda recesión, ya seguro eso se dijo. Tenés superávit 10.000 palos en dólares este año. Entonces, por ahí Melconian dice, mira, está bien eso, porque ya este dólar es de equilibrio. Estás exportando más que lo que importás. Se puede... Bueno, esperá, vamos a hacer las cuentas. Hay 20 y pico mil palos todavía en dólares depositados. Hay en pesos otros 20 y pico mil palos verdes en pesos, que son Lelix. Hay 8.000 Deletes que reperfilaron. Y tenés la deuda de los bonos que va para el año que viene. Para 10, 11.000, 15.000 palos de libre disponibilidad no da el dólar. ¿Cómo corrige eso? Bueno, va a haber otra corrección del dólar. A veces falta ser un científico, mira toda la historia y va a pasar eso. Entonces, que el dólar comercial esté, no quiere decir que el dólar financiero dé. Y ahora la laminita que más importa es por qué va a pasar eso. Porque como no se quieren hacer las reformas, tenés que licuar el tamaño del Estado. Y para licuar el tamaño del Estado, es que por eso hacen las devaluaciones, porque no quieren hacer las reformas. Entonces, como el Estado es el 46% de la Argentina y no te da ninguna solución, y además, mucha gente vive de eso, no podés seguir sacándole a los perritos que tiran del trineo para que lleven un ferrocarril y entreno en la espalda. Entonces tenés que devaluar para licuar el gobierno en dólares y los no transables en dólares. Por supuesto, con la reforma sería más fácil, pero como no se hace la reforma, al final devaluás. Y no es que van a devaluar porque quieren, se van a devaluar porque no alcanzan los dólares. Y finalmente, vamos a corregir otra vez de esta forma, que es una forma brutal de corregir, porque genera mucho más pobreza. Entonces, ahí los numeritos. ¿Dónde está parado el presidente que viene? ¿Dónde está parado el presidente que viene? El presidente que viene está como esos partidos de ajedrez donde decís, muevo para acá, no, está el caballo, muevo para acá, no, está la torre, muevo para acá, no, está el alfil. ¿Dónde muevo? Te queda un solo lugar, macho. ¿Uno? Sí, uno. Tenés que hacer equilibrio fiscal porque ya no te presta nadie, porque no podés emitir, porque la demanda de moneda está en cero. El sistema bancario tuyo no existe, porque ya te tomaste todos los pesos prestados, tenés que vivir en equilibrio fiscal, vas a tener que bajar el gasto a tu verdadera posibilidad y vas a tener que salir trabajando y exportando, como cualquier país normal del mundo que sale de una guerra o de una crisis. Así salió Japón, por supuesto, así salió Corea, por supuesto, así salió España, salió así, cuando entró a la comunidad económica, lo que hizo fue exportarle playas a los alemanes, así salió Irlanda, así salió Chile, así sale Perú. Así funciona Alemania, cualquier país serio del mundo, trabaja, produce y exporta. ¿Cómo va a salir consumiendo? Bueno, este es el único cuadradito que tiene. Entonces, lo que va a pasar en lo que sigue es que puede hacer esas reformas para obtener equilibrio fiscal, hacer productiva la Argentina o no, y probablemente no. Entonces, el camino sombrío es decir, mira, como no van a hacer la reforma, porque nada de eso se está discutiendo, lo que va a pasar es que va a aumentar la inflación o va a aumentar la devaluación o vas a acentuar el default o dos de las tres elecciones de ustedes. Eso es lo que va a pasar. Entonces, bueno, ¿pero qué viniste a decir? ¿Que el dólar va a corregir de nuevo? ¿Sí? ¿Que Argentina tiene una sola puerta de salida que se llama exportación? ¿Sí? ¿Que esta vez no vas a poder vivir con más de lo que tenés en el bolsillo porque no podés recaudar más impuestos, no te van a agarpar, no podés emitir, no podés endeudarte en dólares? Te voy a decir que se haja que mate, pero tenés un cuadrado. Sin embargo, hay algunas ventajas. Si tenés que renegociar la deuda, la tasa de interés internacional, como siempre le pasa a los peronistas, está en cero. Esto es una cosa increíble. Es una cosa formidable. Viene el gobierno no peronista, las tasas van arriba, el dólar se hace fuerte, las commodities caen todas, te haces pelota siempre. Llegan ellos, el dólar se afloja, la tasa va a cero, las commodities suben, es una cosa, es muy impresionante. Pero importa, digo, el equilibrio, Macri está haciendo un esfuerzo por la fuerza, de gasto operativo. El déficit fiscal está instalado, por lo menos la gente sabe que no hay un mango y que no hay de dónde sacarlo. Entonces, hay algunas ventajas, no es que tocamos fondo, eso, miren Venezuela, nunca tocas fondo, pero el tipo que viene, que tiene un solo cuadradito, tiene algunas posibilidades, y aparte hay tan poca confianza con que si hiciera un poquito bien, generaría, Argentina es un país que tiene 400 mil palos verdes ahorrados en dólares. Imagínate si decidieron poner reglas razonables, reglas razonables, con esa guita de los argentinos que vienen acá sería recontra emergente. Lo único que tiene que prometer a la gente es que puede invertir, que puede laburar, que se puede llevar la guita si quiere, que compita, que innove y que nada más, 400 mil palos tiene ahorrada la Argentina, afuera. Es una cosa inverosímil esto. No es tan difícil, no es tan difícil. Ahora, hoy vamos a tener un debate próximamente, ¿ok? El debate que es lo que esperás, lo que dicen estos señores, que haya políticas públicas. Para mí el momento del debate público de la Argentina es más bien como esta laminita deportiva que buscamos acá. ¿Quién está en la laminita? Macri de un lado, Alberto del otro, un voley con una pelota que es una bomba. ¿Qué significa? Que Alberto va a querer que la bomba le reviente a Macri y que Macri va a querer que la bomba le pase a Alberto. Esta es la discusión política argentina de hoy. Si Alberto quiere arrancar limpio, le tiene que explotar la bomba a Macri como le explotó de la Rúa. El dólar va para arriba, mete las retenciones, licuó la agenda, ¿para qué va a ser la concertación? Para congelar los sueldos y los precios, para que la devaluación sea real y hacer la gran labaña o intentar, le va a ser muy difícil. ¿Y qué va a hacer Mauricio? No le va a dejar un dólar, le va a tratar de dejar los costos políticos y ahí están. Plim, 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 plim. Nosotros abajo. Este es el debate preelectoral hoy. ¿Ok? Bueno, entonces como le dije, yo tengo un poco para hablar, traje un minutito de algo que para mí sí vale la pena escuchar, a ver si funciona. ¿Sabe? Digo, explíquenme lo que no entiendo por qué aplicaron este puesto de emergencia ahora, ¿por qué tenían que ponerlo ahora? Si hace rato que estamos en emergencia, lo que pasa, tanto me dijo, que ese impuesto se le cobra a los que pagan impuestos, paga el impuesto a la ganancia y después paga un 20% más sobre lo que le correspondía pagar. O sea que es un impuesto al impuesto. Exacto. Entonces debería ser como al tipo que lo meten preso por robar y después cuando sale lo vuelven a meter preso por haber estado preso. Es como el cuento de la buena pipa. Tiene razón, tanto a la más estar estudiando la posibilidad de aplicar un impuesto de emergencia a los que no pagan impuestos. Pero escúcheme, los que no pagan impuestos es porque no ganan ni medio. Y bueno, allá piensan que es una forma de terminar con la pobreza. Pero escúcheme, los van a refundir. Y bueno, tanto muerto el perro se acabó la rabia. O sea, muerto el pobre se acabó la pobreza. ¿Sabe? 50 años tiene esto. ¿Qué hay que decir? Nada. Nada. 50 años. La conclusión, mi conclusión es esta última lámina. ¿Cuándo la Argentina va a salir? ¿No? Cuando cambie el presidente, ¿no? Cuando discuta la política, ¿no? Cuando venga un milagro. O sea, acá hay una cuestión de switch. Es decir, vos tenés que elegir cómo querés vivir y eso hace en qué país vivís. Entonces, el país que elige al que mendiga sobre el que labura está fregado. El país que elige al que se concursa, al que se endeuda, al que no garpa sobre el que ahorra, está fregado. El país que prefiere al que arbitra, al lobista, al prevendario, en vez del que invierte riesgo y compite y mete, está fregado. El país que prefiere al que usa la patria jurídica, un privilegio, un sinvergüenza que no te garpa, usa el derecho para no garparte, en vez del que cumple la paz, está fregado. Entonces, hablemos de todas las políticas otros 50 años, sigamos escuchando otros 50 años más. Si no cambia esto, todo lo demás no cambia. Y Argentina hace 50 años que cambió esto, o 60, o 70. Entonces, digo, para terminar, nada, lo que se me ocurre es lo que dice un curita salesiano de Funes, que te dice toda la misa, tenés que ser bueno, ayudar al que está mal, no te enojes con el que se enoja con vos. En el fondo te dice sé mejor persona más de lo que podés y todo lo más hasta que no se puede. Y después que termine de darte todo el sermón y vos decís qué difícil, te dice, bueno, que así sea. Y hoy acá igual, ojalá así sea. Gracias. Muchísimas gracias a los tres, Walter Castro, Agustín Echevarne, Edgardo Sablosky por esta reflexión, estas propuestas presentadas. Creo que más allá del escenario que en algunos casos y por lo que hemos visto se ve algo complicado, también creo que los tres en algún momento de la presentación han mencionado ser optimistas o tener esperanza o así espero que sea. Me encantaría seguir preguntándoles un poquito más sobre este tema. Ya estamos en hora y viene ahora el cierre con Álvaro Vargas Llosa. Pero bueno, muchísimas gracias por esta presentación y bueno, y seguimos un ratito más. Aplausos Perfecto. Bueno, mientras van bajando, antes de escucharlo a Álvaro Vargas Llosa, Andrés Mautone, que es titular de Mautone y Asociados, va a presentar una encuesta que hicimos hoy entre todos los asistentes. Andrés les va a ir explicando. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Como hace 15 años, de manera ininterrumpida, agradezco a Fundación Libertad que como consultor externo me convoque desde el año precisamente 2005 a esta fecha a presentar los resultados de la encuesta que siempre se hace con las consignas de los tiempos. Pasaron nada menos que 15 años y nada menos que en un país como la República Argentina, donde hay algunas cuestiones que sí se van repitiendo y otras obligadamente vamos a ir viendo cómo se van adaptando a las realidades. Son seis simples preguntas que hemos hecho donde la mayoría de ustedes las han respondido porque el número ha sido muy alto de respuestas. En este sentido quiero agradecer la ejecución a partir de la implementación técnica de Javier Bongiovanni de la Fundación Libertad. Le agradezco mucho tiempo, mucho esta acción que ya había desarrollado el año pasado y la repetimos ahora. Vamos directamente ya a los números. Bien, para facilitar la lectura de cada gráfico que vamos a hacer, son seis puntos temáticos, van a observar que siguiendo las agujas del reloj van a tener las opciones de mayor, desde el punto de vista cuantitativo, ordenadas de esa manera. La pregunta está referida como la ven en pantalla, dice cómo piensa que se encontrará la economía argentina en el próximo año, consideremos esto, obviamente que va a haber elecciones del 27 de octubre, posiblemente o no un balotaje y nuevo presidente a partir o no a partir del 10 de diciembre, o sea que planteado esto a 12 meses vista. La pregunta es esa, lamentablemente los resultados no son alentadores, hay una expectativa altamente negativa, 81% piensan que va a estar peor la situación a la actual, igual que hoy un 11% y apenas un 6% que dice que es mejor, no es realmente alentador a esto. La próxima, la próxima era, ahí está, según su opinión, cuál de los siguientes problemas económicos debería resolverse en primer lugar, eran opciones que estaban colocadas en la propia encuesta y ustedes fueron colocándolo por donde la importancia, repito, sigan las agujas del reloj desde el punto de vista cuantitativo y vemos que hay un 45% que pone el énfasis en el déficit fiscal, casi la mitad. Después, la presión fiscal, 21%, aquí observamos que le asignan como importante. La inflación, 16%, casi ahí. El nivel de endeudamiento que ha tenido el Estado, un 8%, la caída del nivel de actividad en igual guarismo, en un 8%, después hay un marginal 2% que opta por no... Bien, aquí vamos a algo, recordemos que estamos en un Congreso de Economía Provincial y la pregunta está específicamente direccionada en ese sentido. ¿Cuál de los siguientes temas prioridad para usted en la agenda del Gobierno Provincial? Había cuenta incluso que ya tenemos un gobernador electo, de signo contrario a los 12 años que lo precedieron, y vemos, repito, siguiendo las agujas del reloj, la seguridad pública, 43%. Esta pregunta la venimos repitiendo desde el 2005, no ha variado. Números más, porcentajes menos, siempre estamos en un valor tan alto como este, el 43%. Puede que hechos puntuales que hayan ocurrido en jornadas previas a la realización del Congreso puedan haber modificado, pero más o menos si hacemos una mediana estamos en un 43%, el 33%, que es el número que ustedes observan allí. La educación también, un 38%, estamos hablando de una mejor educación. La infraestructura en un sentido general, un 12%, la salud pública, un 6% y apenas un 1% que no define su opinión. ¿Cuál de los siguientes temas es prioridad para usted en la agenda ya del Gobierno Municipal? Aquí también tenemos ya un Intendente Electo, si bien es del mismo signo del Gobierno actual, tiene, digamos, una impronta de una diferenciación, por decirlo de algún modo. Hay un 44% que está pidiendo un equilibrio fiscal del municipio, del Palacio de los Leones, la seguridad ciudadana, un 27%, lo que antes nunca se pedía a un gobierno local, a un gobierno municipal, hoy ya está metido en la agenda de un municipio, como el de la envergadura de Rosario. Un 13% hace referencia a la obra pública, un 9% al transporte público, fundamentalmente cuando hablamos de transporte público de pasajeros, hablamos de transporte colectivo, de ómnibus. Y después hay una ayuda social, un 2% y un 5% que no se abstiene de responder. Y vamos al sexto y último punto, y con esto terminamos, que es lo que cierra. Durante los 12 últimos meses, perdón, esta es la previa, es una pregunta que la venimos incluyendo en los últimos 3 o 4 años y hace referencia al tema de la inseguridad puntualmente, ¿no? Y la pregunta es como ustedes la ven. Durante los 12 últimos meses, usted o algún miembro de su núcleo familiar, un lugar, fue víctima de alguno de los siguientes delitos y se detalla a qué nos referimos puntualmente, más allá que uno puede entender la cuestión de la seguridad en un sentido más subjetivo y ponemos. Robo, puntualmente, hurto, lesiones o tentativa de robo, hurto, lesiones. O sea, precisamos cuando hablamos a qué nos referimos y vemos que un 61% dice que no, un 37% que sí. Si la memoria no me falla, estamos en valores más o menos iguales que desde entonces que incluimos este tipo de preguntas en este Congreso, ¿no? 15 años. Y ahora sí, para terminar, finalmente preguntamos, ¿cree usted que el próximo presidente electo podrá resolver la actual crisis económica y emprender un sendero de crecimiento? Bueno, 8 de cada 10 dicen que no y en partes iguales se diferencian, o mejor dicho, se reparten entre los que dicen que sí, pero también los que no tienen una opinión formada a este respecto. Agradezco nuevamente a la Fundación Libertad por estos 15 años que me vienen invitando a presentar los resultados que ustedes contestan en estas encuestas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.